¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! He descubierto un truco bastante importante, sobre todo si vuestra conexión a Internet os falla. Y es que resulta, amigos, que desde el día de ayer, a mí mi conexión de Internet, ¿vale? Lo que es la compañía de mi Internet, no me está dando Internet, porque mirad... Mirad... el router... no me funciona, o sea, he llamado varias veces, el reseteado... Esperad un momento, que hay polvo ahí. Vale, ya ha desaparecido el polvo, ojalá todo se solucionase soprando un poco. Pues nada, resulta que desde ayer no tengo conexión a Internet, ¿vale? Y entonces es una antética putada, porque hoy en día todo, todo está conectado a Internet. Pero hoy vamos al truco que os quiero enseñar. Y es que resulta que, claro, como podéis ver, no estoy conectado a Xbox Live, ¿vale? Entonces, un truco, ¿vale? Tenéis que hacer esto. Para que os funcionen los juegos del Xbox Game Pass o juegos digitales que hayáis comprado sin conexión a Internet, tenéis que hacer esto. Le dais aquí, ¿vale? Le dais al botón, ¿vale? Del símbolo de Xbox del mando, os vais a Configuración, en Configuración, ¿vale? Os vais aquí, en Personalización, y tenéis que tener esto puesto. Esto es muy importante. Tenéis que tener que vuestra Xbox One es vuestra consola principal. Una vez ya hecho esto, pero esto es muy importante. Puede ser que muchos de vosotros no tengáis conexión a Internet. Y para hacer esto, para poner que vuestra Xbox sea vuestra consola principal, tenéis que estar conectados a Internet. Si por el contrario, por ejemplo, imaginar que os pasa a mí que no tenéis el Internet que no os funciona, muy fácil, cogeis vuestro smartphone, ¿vale? Me imagino que muchos de vosotros sabéis que con el smartphone podéis compartir el Internet. Entonces, os conectáis, ¿vale? Os conectáis al Internet de vuestro smartphone desde la Xbox One. Daís la opción de que vuestra consola sea la Xbox principal. Os conectáis también al Xbox Live, ¿vale? Os tenéis que conectar al Xbox Live. Pero una vez que ya estáis conectados a Xbox Live, os salís. Quitáis lo de la conexión, ¿vale? Quitáis lo de la conexión del móvil. Porque si no, os vais a quedar sin datos enseguida. Pero ya la consola queda registrada como que está conectada a Internet. Y de esta forma, amigos, tan maravillosa. Y sin estar conectados a Internet, vais a ver. Esperad, que me he equivocado, ¿vale? Es aquí. Le dais a Gears. Y ahí os parecerá. Y ya podéis jugar a Gears 5 sin estar conectados a Internet. Y eso, amigos, es impresionante. Obviamente, solamente vais a poder jugar a lo que es el modo Historia y el modo Campaña. Al modo Multijugador Online, obviamente, con el smartphone os chuparía los datos enseguida. Pero, amigos, hasta que se soluciona el error, ¿vale? De vuestra compañía de Internet, que como es mi caso, ¿vale? Pues podéis jugar mientras a lo que es el modo Historia de Gears 5 o de cualquier otro videojuego. Pero, como os he dicho, no os olvidéis de quitarlo, de compartir los datos del smartphone. Porque, si no, enseguida os quedaréis sin datos y estaréis bien jodidos. Y dicho esto, amigos, ya os he demostrado este truco. Que la verdad es que funciona a las mil maravillas. Y podéis jugar a Gears 5 y a otros juegos sin conexión a Internet. Y este juego, obviamente, Gears 5, es un juego del Xbox Game Pass. Lo que es, es una antética maravilla. Espero que os haya gustado el truco. Reventad el like si ha sido así. Compartid el vídeo para que a todos nuestros hermanos de Xbox os ayude. Para cuando os quedéis sin Internet. Y darme las gracias en los comentarios. Yo, mientras, me voy a echar unas partiditas a Gears 5. ¡Para vosotros, perdedores fanboys de Sony! ¡Poo!